La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, aseguró que impulsaría la educación y el empleo para las mujeres con el propósito de ayudar a terminar con la violencia, y reiteró los apoyos que otorgaría a las madres de familia y estudiantes de preparatoria y universidad. Durante una reunión con mujeres de la delegación Benito Juárez, destacó que de ganar las elecciones el 1 de julio, impulsará el empleo y la educación para las mujeres, así como alternativas para ayudar a evitar la violencia y que cuenten con recursos económicos. La candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a crear una preparatoria, una nueva universidad y otorgar suficientes recursos a la Universidad de la Ciudad de México en un evento realizado en Constitución de 1917 en Iztapalapa. Dijo que a esta demarcación no se le dará un trato mejor sino igualitario al del resto de la capital, con un transporte moderno de Constitución de 1917 a Santa Marta, Acatitla, vinculado con el metro y un cablebus de la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917. Durante un recorrido en cuatro coordinaciones territoriales de ministerios públicos de la delegación Benito Juárez, la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, se comprometió a duplicar el número de esas instancias móviles. Expuso que solo 9% de los delitos cometidos en la capital son denunciados, por lo que es vital acercar a la ciudadanía esta modalidad de ministerios públicos. La candidata a la Jefatura de Gobierno por el partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro compartió a través de su cuenta de Twitter el recorrido que hizo en el mercado de Jamaica, donde compartió sus propuestas de campaña a los locatarios. En un recorrido por el mercado de La Merced, la candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, escuchó las necesidades de los locatarios, quienes señalaron que una parte del mercado fue afectada por el incendio hace cinco años y sigue abandonada. Tras escuchar a los comerciantes, la candidata indicó que es necesario actualizar los reglamentos que rigen a los mercados y tianguis en la Ciudad de México, ya que se encuentran lejos de la realidad que se vive al ejercer el comercio en la capital. Marco Rascón Córdoba, candidato del Partido Humanista a jefe de gobierno, encabezará la lucha del milenio en el Monumento a la Revolución a favor de la democracia y del voto informado en la Ciudad de México. El acto, que se llevará a cabo a partir de las 17 horas, tiene como propósito promover el voto informado para el próximo proceso electoral, al tiempo que permitirá a los candidatos enterarse de la forma en que son percibidos por la ciudadanía. El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se reunió con 1.200 mujeres en San Bartolo a Meyalco, delegación Álvaro Obregón, ante quienes se comprometió a mejorar los servicios y brindar apoyos económicos para elevar su nivel de vida. En el encuentro con motivo del Día de las Madres, aseguró que la labor de la mujer es fundamental para la integración de la familia. Dijo que de ganar la elección del 1 de julio próximo, las amas de casa tendrán una pensión de 3.200 pesos mensuales.